¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código de descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Gran discusión, importante discusión. No como la anterior. La anterior era una discusión que te cagas, el twitter estaba que arde, debido a si era delante o detrás. Fue impresionante esa discusión. Pero esto es más importante. Os estoy mostrando cómo entramos en el escondite pirata. Es uno de los primeros, pero es probable que el resto sean igual. Y ahora os he explicado a qué me refiero. Durante el escondite pirata, de hecho durante el directo, os mencioné justo esto. Estaba dudando sobre si era o no, pero ahora ya se ha confirmado que en efecto esto que estáis viendo aquí es un reskin de un sector perdido de Marte. No tiene sentido. Literal. ¿Por qué? Porque Bungie dijo que retiraba el contenido de esas zonas, Marte, Mercurio y muchas cosas que han retirado del juego, para traer nuevas experiencias. Esto sin embargo es literalmente el mismo sector perdido para una de las misiones del juego. Pero hay mucho de lo que hablar al respecto. Para que quede claro a qué nos referimos, aquí tenéis a mano izquierda el gameplay, lo que estabais viendo antes, el área del nuevo escondite pirata. Y a mano derecha tenemos el sector perdido de Marte. Como veis, es exactamente igual. Ahora vamos a hablar sobre ello. Para empezar, muchos se han quejado sobre esto diciendo es contenido reciclado, tío, pues como un millón de cosas que han reciclado en Destiny, ¿no? De cualquier modo, para empezar, creo que habría que tener en cuenta que la temporada anterior trajeron de vuelta Leviathan y también era reciclado. Hay mucha gente que se quejó porque siempre tienen la oportunidad de decir que algo es un reciclado, ¡pum! Es un reciclado y se quejan de ello. Pero estuvo bastante bien la forma en la que lo trajeron de vuelta. Era una destinación entera que explorar, nueva actividad en ella y tal. En este caso es un sector perdido, ¿vale? No es tan grande y quizás no tan importante. Es para una de las misiones de historia, ¿vale? Y lo más probable es que los próximos escondites piratas, creo que eran tres, quizás, pues también tomen lugar en sectores perdidos. Así que no creáis que esta es la única vez que vamos a flipar con la temporada. Pero, a todo esto, hay que decir, esto es como el segundo punto importante y es que el desarrollo no es fácil. Desarrollar cosas no es fácil. Con esto no quiero excusar que reciclen cosas a diestro y siniestro porque en solsticio ya citamos ese cañón de mano que han reciclado siete veces ya y lo llamaron algo nuevo. Eso fue descarado. Eso fue Bungie riéndose de nosotros. Pero, vamos a hablar sobre este momento. Hemos mencionado el tema de que trajeron el Leviatán de vuelta. Eso pareció mejor porque era una destinación y por ahora falta ver una destinación nueva en esta temporada. Es posible que no la veamos, ¿vale? No nos garantiza una destinación nueva cada temporada. La primera tampoco la tuvimos, ¿vale? La de este año. De cualquier modo, lo que me da esperanzas en el futuro es que los desarrolladores estaban particularmente emocionados por esta temporada porque iba a ser distinta al resto. Hasta ahora no hemos visto el por qué iba a ser distinta. Y esta copia y pega de un sector perdido es todo lo contrario a algo distinto, ¿vale? De cualquier modo, sigo teniendo esperanzas en el resto de la temporada debido a lo que dijeron los desarrolladores. Creo que quizás nos sorprenden con algo que pueda, pues, digamos, darle quizás algo de sentido a hacer un copia y pega, ¿vale? En plan, hacemos un copia y pega de esto y nos lo curramos haciendo esto otro. O quién sabe. Otro punto importante a destacar en todo esto es que esta misión probablemente no sea repetible ni farmeable, ¿vale? Es decir, pues eso literalmente es un sector perdido que han traído de vuelta, ¿vale? Así que es algo que vas a hacer en apenas unos minutos. Lo importante de este lugar es el lore y, como os digo, quizás me equivoque, quizás sea farmeable, pero lo más probable es que no, ¿vale? Así que teniendo eso en cuenta, pues, tampoco extraña que Bungie no haya hecho algo completamente nuevo para una misión que se va a hacer en tres minutos, si quieres, ¿sabes? Así que eso también tiene algo de sentido. De cualquier modo, hasta ahora, estas dos semanas, estas dos primeras semanas, la verdad que no me han sorprendido, ¿vale? No me han parecido distintas al resto de temporadas, tal y como, ¿sabes? Decían los desarrolladores. Por eso mismo creo que aún tenemos más que ver. Pero, por ahora, es lo que sabemos. Decidme qué opináis al respecto. Dicho eso, a discutir en los comentarios, pero de buena forma, no, en serio, decidme qué opináis. Personalmente, pues, estoy un poco en sentimientos cruzados. Si no fuera por lo que dijeron los desarrolladores, la verdad no, la verdad que lo criticaría más de lo que lo estoy criticando. Pero, dicho eso, bendiciones. Mira a tu madre lo que la quieres, dime lo que piensas en los comentarios, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo. Adiós. Adiós. Amén.